¡Suscríbete al canal! Mostraba una actitud mucho más positiva que la del primer tiempo. Borges se daba vuelta. Suárez otorgaba un rebote impensado. Menos para Gilson que fue a buscar justamente ese rebote y se encontró con el gol. Minuto 25. Desborda Lucio. Define Douglas. Gremio 3. Oriente Petrolero 0.